Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Hola que tal a todos, bienvenidos a otro canal, salen de perros en un nuevo episodio de Castle Lineas Infinity of Night, Kind and Fair Y bueno chicos, estamos cerca del final, pero me están pegando un baile super poderoso Y pues voy a hacer algo que es buscar el anillo de barda y conseguir también el... bueno, los dos anillos de barda y tratar de conseguir la Chris Hagrim Y al final del episodio tratar de derrotar a Trevor Belmont y ya irnos directamente al capítulo final que viene siendo la aventura final Estamos muy cerca del final, que o sea, casi arretan todos los enemigos y bosses que hay en el juego totalmente sin la necesidad de otras habilidades ni así Pero pues siempre falta el pequeño extra que te pueda ayudar a vencer a ciertos tipos de bosses Entonces, en este caso ahorita tengo... creo que ya tengo dos anillos de arcana, no tengo uno Voy a conseguir el siguiente que está debajo del viejo puto si es que lo necesitamos Y voy a intentar conseguir los dos anillos de barda para hacerlo más sencillo el combate contra ese par desgraciados Porque me están pegando una friega Estamos pasando el juego completamente sin glitches, que eso me pone bastante contento Ahorita estoy grabando más temprano de lo normal, o sea, estoy en un buen horario por así decirlo Lo malo es que he estado trabajando demasiado, ya saben que esto no es mi trabajo chicos Esto lo hago, entre comillas, por hobby, también como diversión También se... no te voy a decir que no se gana dinero porque se gana dinero Pero en parte la gran mayoría del dinero se invierte en más cosas para el canal Juegos, dinero, o sea, cositas, cascos, o sea, cosas que falten porque siempre, no sé Tengo la mala costumbre o la mala suerte, no, mala suerte sería realmente De cosas de que me falte, por ejemplo, equipo o se me daña algo Porque pues estar usando el mismo aparato durante mucho tiempo, durante muchas horas Al final genera daños que no se pueden reparar fácilmente En este caso, por ejemplo, los cascos se me acaban de dañar hace poquito Y me terminaron jodiendo, teniendo que comprar unos cascos completamente nuevos Para poder utilizarlos en los directos Que no tienen nada de malo, pero Si te... si te toma por sorpresa a veces Si es un coñazo en ese aspecto Fue conseguir el anillo de bardo de una vez para tratar de conseguir el anillo de... ¿El anillo de bardo o el anillo de arcana? El anillo de arcana, ¿verdad? Es el anillo de arcana Pero hace unos días estaba viendo un comentario de una persona Que me escribió, súper molesta ¿Por qué no subiste el episodio de Castlevania? ¿Sí, por qué no hay canada en fair? Son episodios viejos que ya no había subido Y le digo, pues papá, es que no puedo subir diario a veces Porque estoy trabajando, pero no estoy directamente haciendo este tipo de cosas Ahorita lo que estoy haciendo es trabajar para tratar de tener más días de vacaciones Porque saben, desde que me lastimé el dedo y me dieron incapacidad Que la verdad que necesitaba incapacidad Pero por cualquier problema y detalle, pues me dieron incapacidad Y pues yo lo intercambié O sea, ya me había curado, pero seguí con días de incapacidad Alguien me pidió días de intercambio Yo le pedí cambios, así pues Y al final, pues, se pudo hacer bastantes cositas Ahorita lo sigo haciendo, pero es más complicado Pues porque ya pasaron las fechas de... Decembrinas Y pues en esas fechas es cuando realmente se puede conseguir Eh, cosas como chidas Y me han ganado de gastar un mana priest Porque esto va a tardar 6 años Porque estoy viendo la posibilidad Es que me hagas un mana priest Y lo ocupamos para el combate Eso va a ser un puto coñazo Pero no pasa nada, no pasa nada Ya saben que siempre Es tipo de cositas y comentarios Siempre aparecen en cualquier video de cualquier persona No me... No me... No me molesten, sí O sea, hay mucha gente En peor te molestas Por ciertos comentarios Algunos sí te molestan Por las tonterías que dicen Porque parece que tienen un año O sea, parece que en su vida han tenido No sé Algún tipo de contacto con Con, no sé Una persona Y hablan como si lo supieran absolutamente todo Y con cosa que es completamente equivocado Por ejemplo, hace unos días Y también te ríes Te ríes de las tonterías Que a veces se inventan en sus cabezas O sea, de una manera De que peor es que Realmente tú debes hacer todo lo que te digamos Porque somos suscriptores A ver, crack Lo siento Los únicos que más o menos pueden exigir Porque ni siquiera ellos me dicen nada O sea, la mayoría de los que son miembros del canal No exigen casi nada Es muy raro el que exigen Los que realmente exigen mucho Son los que literalmente Quieren que suba video diario Son gente que dice Peor, esta gente no te apoya Y te está exigiendo Sí me ha tocado que varios miembros del canal Me han dicho ese tipo de cosas Pero esta gente no te pide Y te pide un montón de cosas Ni siquiera hace Chicos, estoy pensando El anillo de arcana Fue el que conseguí Derrotando al desgraciado Aquel del monstruo El monstruo come semen O realmente me acabo de jugar Me está Me está tardando mucho el anillo de arcana Me está Me está poniendo nervioso ahorita Que el Bueno, el Ahí está El anillo de arcana se puede verlo aquí Es que el Belsebulubo lo maté Pero estaba pensando Realmente me dio el anillo de arcana El Belsebulubo O fue aquí Bueno, tengo dos anillos de arcana Vamos a que así invertido Y a tratar de conseguir El poderoso Anillo de barda Pero bueno Incluso los miembros archuques del canal Tampoco exigen O sea Y eso que me pueden decir ¿Sabes qué papá? Quiero que mañana me hagas un pinche episodio Bien perrón Que dure 66 horas Y yo Pues vale Me la tengo que aguantar Y pues como Me lo voy a tanquear Como un desgraciado Pero O sea Es lo que me están diciendo La gente peor Que el primero más exige Porque me hicieron Varios Incluso Subnormales Hay gente que Que te exige Ey Para mañana un video Que esté así, 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 así Ok papá Ok No puedo Porque estoy trabajando Ah, no estás trabajando Pues no sé Cómo le hagas Porque tienes que darme Mi pinche dosis de droga Vamos amigo Te chuparé el pito Y yo No joder No puedo chicos A veces no puedo Y no pasa nada Por ejemplo Ayer no pude hacer directo Porque estaba trabajando Ahorita Y este lagazo El juego tiene lag El juego tiene lag Yo pensaba que era Que era por mi ordenador Y así Hay veces como que se clipea Al intentar cargar ciertas áreas Pero No sé si en sí es el emulador Porque Los emuladores no van bien chicos Los emuladores Recuerden que básicamente Funcionan para que Bueno Juegos Puedan correr Entre comillas De manera nativa En otro tipo de aparato En otro tipo De 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 hardware Porque ya saben Que los aparatos estos Pues ya tenían Unas configuraciones hechas Y en este caso Pues los agregaron Poco a poco Pero Hay gente que no lo entiende Yo por ejemplo Los emuladores Yo me he tirado Muy poco a poco atrás Porque No sé Ya no me gustan Antes sí me gustaban Un montón los simuladores Cuando era más pequeño Bueno bueno Empecé a tener Playstation Bueno PC A mi me encantaban Los simuladores Porque podría probar Un montón de juegos Que en mi vida Iba a poder comprar No porque tanto Bueno sí En parte porque costaban Mucho dinero Algunos Fuera de eso También tenemos en cuenta De que muchos juegos Nunca llegaban aquí Al un idioma Aunque sea inglés Nunca llegaban Los juegos de Game Boy Advance Para mi Conseguirlos en idiomas Inglés Era imposible Incluso Y los de español Ni se diga Aquí ni siquiera llegaban Llegaban directamente De España Y era difícil Conseguir uno Pero los de PC Los juegos perdón De Game Boy Advance Que fueran de De inglés No llegaban Por ejemplo Me acuerdo una vez Que yo quería El Mega Man Battle Network Creo que era No era así Era el Mega Man Battle Era el Mega Man Battle Network 5 Lo quería comprar Pero No me lo dieron O sea No lo pude conseguir Costaba como O sea Ya era Ya era un juego De segunda mano Y me costaba 800 Como mil pesos Y ya estaba Gustavo el puto juego Era nuevo Entre comillas Pero sentaba Que llevaba tiempo En la tienda Y no sé Ya con los que se veían Medio Medio chapón Y dije Mira Mejor no me arriesgo Porque no quiero jugar De que Me salga piratón O algo Y se me daña Y no quiero repetir Lo malo es que Nunca lo conseguí Ya cuando lo pude jugar Fue en la En el emulador De Game Boy Advance Después O sea Ya cuando salió el juego En la versión emulada Del Visual Boy Creo que ya estaba No me acuerdo exactamente Y me lo pasé bastante bien Pero Te cansas de las sagas Muchas veces Nosotros Me caches en la mano A ver Espérame tantito chicos Porque está pegando Lagazos tanto Se me está actualizando Algo del PC No lo sé A ver Voy a ver Voy a ver Estadísticas y características Del PC A ver si está haciendo Algo distinto Acabo de abrir El administrador de tareas Para estar viendo esto Pero se me está haciendo raro Que me estoy pegando Lagazos Que raro En serio Me está poniendo nerviosete Un poco No el OBS Tampoco es Se me va a querer actualizar Algo Que no se puede actualizar Porque si pasa muchas veces De que esta porquería Trata de meter cosas nuevas O incluso Incluso El mismo usuario De El mismo usuario De OBS A veces quiere Configurar algo En una versión Que ni siquiera está Ya me ha pasado Varias veces Pero no sé Que también dicen El ordenador Es muy complicado No es tan complicado chicos Yo cuando Llevas tiempo usando Ordenadores Ya ese tipo de mierda Se parecen muy comunes Pero te calientan igual A mi me calientan Como no tienen idea Ni peor Es que los Los juegos de PC Son mejores No es que sean mejores Es que a veces Tienen cositas Que pueden venir muy bien Pero Eso a veces Te termina frustrando Es que el PC El PC no es malo Hay gente que dice Es que yo soy súper Pesero de todo De todo el momento Y yo también me gustan Mucho los ordenadores Pero wey O sea hay veces Que si te saca La puta cabeza De que no se actualice esto Pero a mi no me va mal El cabrón que tiene No sé Un pinche 12900 Un 12900K Y no sé Una 3090 Una 3080Ti Y el hijo de puta Dicen que a mi me va Perfectamente bien El juego El ordenador O el juego Y yo joder O sea como no te va a ir bien Hijo de puta O sea teniendo en cuenta El ordenador que tienes Es un puto Eres un puto desgraciado Pero bueno Son cosas que pasan Y es algo tan grave En si Pero pues si te calienta Que te digan Ese tipo de tontería No es que mira A mi me va bien Y el puto cabrón Tiene un puto ordenador Un procesador De última generación Tiene un puto ordenador Con un procesador De última generación Tiene la mejor gráfica Del mercado Y tiene 64 32 gigas de RAM En velocidad De ese Bueno No sé 3200 No que digo 3200 4600 O sea Va a unos megahercios Que o sea El puto La puta tarjeta gráfica Ya estamos hablando Que cuesta más Que un verdadero El mío en este caso Y luego tenemos Todavía aparte Agregándoles Procesos Como son para cosas nuevas Como por ejemplo El sistema Todo eso Y joder Si te Te medio calienta Que no sonó Porque joder Es obvio Que te va a ir bien cabrón Es como ahorita Que va a salir ahorita Elden Ring Y toda la gente Ya está haciendo comparaciones De que el PS5 Y Xbox Van a pegarle 400 patadas Porque algunos ordenadores Ya no pueden correrlo Papá Hay que tener en cuenta Que Mi 1060 Por ejemplo Apenas Apenas Se va a cumplir Los requisitos mínimos Para poder ejecutarse Ejecutar el puto Apenas Apenitas Apenitas Estamos hablando No sé cómo va Ya va a ir en gráficos mínimos No lo voy a jugar en PC Lo bueno En PC no lo voy a tocar Porque Aparte De que ya lo compré En físico Para Play 5 Le quiero sacar platino Porque me gusta platino En los juegos Yo soy En ese aspecto Si soy Si soy puto dildero Por ejemplo En PC Me gusta mucho jugar Pero no me gusta Sacarle los trofeos No me gusta sacar los logros Me da muchísima pereza Sacar todos los logros En Steam Me da mucha pereza ¿Saben por qué me da pereza? Porque Como mucha gente piratea juegos En PC Ves que toda la gente Tiene logros También en Playstation Pasa que piratean juegos Y todo eso Pero No es una práctica Tan común en sí Hasta que el juego Lleva ya 600 años en el mercado Por ejemplo Los juegos de Play 3 Que tienen platino Mucha gente Ya es por medio De hacks y trucos Es más Con juegos que ya cerraron Incluso servidores Y tienes que tener Un trofeo de ese estilo Por servidor Y lo obtienen Y aquí te quedas Cabrón O sea No trates de estafar a la gente Este episodio tal vez Dure un poquito más Para poder sacar el niño de barda Y sacar un par de cositas más Quiero ver si puedo derrotar Antes del episodio Del Trevor Y a Fake Saipa Porque van a estar jodidos Y es un coñazo Pero quiero ver si puedo usar Con el anillo de arcana A ver si mejora algo El anillo de arcana Porque con esta habilidad Que tengo ahorita No confío mucho En el daño Que pueda tener real Porque no quitan mucho Ni un solo enemigo Digo perdón Ninguna arma Ninguna habilidad especial Me cago en Dios No me dan nada Eso me está frustrando un poco Que llevamos un poquito aquí Mientras charlo Siempre termino charlando En ese tipo de videos Lo puedes poner como podcast O como algo extra También voy a grabar ahorita Infronex Voy a grabar la versión En pasarme el juego En modo Modo Bueno Ser malvado Porque Me lo pidieron Más que nada Porque mucha gente le gustó No tiene tantas vistas Como esperaba Pero A la gente le gusta Voy a empezar a subir videos De ese estilo Voy a aprovechar ahorita Que voy a empezar a tener otra vez Vacaciones Las últimas vacaciones Que tuve otra vez Sube aprovechando Para hacer unas cosas Que tenía muy pendientes Para mi vida personal En ese caso Y ya arreglé varias cositas Y pues voy Voy super chill Altrásame Dame el puto Anillo Llevamos 3 años Aquí A ver Podría reiniciar el juego Para incrementar el RNG Que eso sería Que eso sería Una excelente idea Pero No creo Que lo sirve tan fácilmente A ver Ya me harté Vas más rápido Creo que haciendo Bueno Haciendo esto Me están dando puros Gandolets Y eso me está Poniendo nerviosete Primero una vez El anillo de barda No creo que no 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 me lo dan Sube que también La espada Se va haciendo Más fuerte Y pichuda Es que no No A ver Por el amor de dios Dame el puto anillo Por el amor de dios Dame el anillo De tu mano Por favor Pero bueno Elden Ring Que estaba platicando Elden Ring Elden Ring Pues obviamente Va a correr bien En Xbox y Playstation 5 Bueno Vamos a hablar del tema Primero que nada Elden Ring Va a tener Aunque vaya bien En Play 4 En Play 5 Perdón En Play 4 Incluso en Xbox One Bueno en Xbox Series X Es obvio que va a ir bien Porque ya están optimizados Para esas versiones De consolas Pero Siempre los juegos de PC Tienen alguna característica Extra por ejemplo RTX No se Modelados De cierto tipo Pero la consola Playstation 5 Y Xbox Tienen la misma calidad Si papá Pero no vas a comparar La potencia del PC Que tienes Con un RTX Y otras cositas Aparte de agregados Y modelados Incluso configuraciones extras Que el Playstation 5 Y la Xbox Series X No lo van a tener La gente hace unas pajas Pero pelean por tontería Cuantas veces me vas a ver Puto Wandolet Hijo de perra Por favor Dame Ya me estoy calentando Hijo puta Ya me estoy calentando No me estás dando Puros putos Wandolet Si los Wandolet Me los paso por el culo Que no me de el puto Niño de barda En todo el puto video Me voy a poner a llorar Me voy a poner una canción De Let's You Win La La canción Mira es que Subió 97 Mira ya tengo 110 Ya salgo A ver Hijo A ver Voy a hacer algo Voy a hacer algo Mira Pa Pa Tres Cuatro Cinco Son cinco golpes Lo que ocupo Para matar a este perro Dos Tres Que me frustra tanto Que me saque volando 600 kilómetros A la redonda Me saca Completamente De la puta experiencia A ver Una espada más rápida Que esta porquería A ver Stock Por favor No me falles Hoy 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 Vengo De que Me tienes que sacar De este problema De esta índole Vamos a ver Cuántos golpes Ocupa Uno Dos Creo que sida Que sida De armas En serio Que putisimo Sida Pero sida Del bueno De ese que te parte La espalda Te voy a ver Le peleado un poco Con los Con los Guardians Es que me cago En dios Quiero morirme Es mi plan Morir por dentro Bueno Estás tan cerca Al final Y vas a seguir usando Esto está casi Lo bueno es que Ya voy a subir Ahorita lo voy a subir Ahorita voy a terminar Esta mierda Voy a publicar Todo eso Para dejarlo Subirito El episodio Para que descarguen El juego Y ustedes jueguen Ya es cuando me mandan Una captura por twitter Y me digan Me lo pasen peor Donde vea Y me tienes que mandar Una foto de tu inventario Mostrandome que no te es El anillo de barda Y ni el duplicator Porque donde vea Un puto duplicator Haciendo el glitch De las monedas Voy y te baneo Hijo de puta Por hijo de perra Mejor pero es que Juego a mi manera Bueno Juego a tu manera Pero No te vengas a sacar La chorra Que te lo pasaste Sin glitches Aunque tú también Tienes más tiempo De grindear Yo no había grindeado Hasta ahorita Bueno Un grindeo real Es que no lo veo Posible Me dan ganas Debería buscarla Crisagrim Debería buscarla Crisagrim Yo creo que Como idea general A ver si me dan La puta Crisagrim Ahora que Los Están de zorras Están de cachondas Y no me dan nada En peor Va a ser un directo De una hora Va a ser un video De una hora Si lo más mal Que es un video De una hora Porque al ritmo Que vamos No me están dando Ni pollas Esa va a ser El episodio 18 19.5 El episodio De entrenamiento Con una pinche Canchecita Perrona Pero no le voy a poner A nada Porque tienen copyright Todas las canciones Buenas de tipo De entrenamiento Tienen copyright ¿Por qué? Porque Porque Me cago en Dios Joder Mira lo que te incrementa Cinco puntos Cinco puntos Cinco Busca la Crisagrim Ahorita me voy a buscar La Crisagrim También Cinco puntos Voy a grabar Porque no quiero Que me vuelva a hacer La putada De que No se cargue nada Cinco puntos Para que veas Que se te va a complicar Igual hijo de puta Te lo mereces Para haber pensado En peor Ya te estoy dando Demonstrando Que realmente El anillo de barda No vale ni tres penes Aquí no vale ni tres penes Aquí el anillo de barda Es para que Te pongas a llorar Como pequeño Igual que mujer Por favor Otro anillo Please ¿Cuánto ¿Cuánto apuestan Que la Crisagrim Va a quitar cuatro? O seis O a lo máximo Diez Lo máximo Yo le calculo Veinticuatro O algo así ¿Cuánto apostamos? Porque podemos apostar Yo voy a ganar Igual El anillo de barda Me El anillo de barda Quite ¿Cómo se llama? Del anillo de barda El La Crisagrim Va a quitar Cuatro o cinco ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto vamos Por los putazos De millones? ¿Cuánto me da? La verdad Es una Barbaridad De delicioso Escucha Es un puto Deleite Me dice que no Su mamá Su mamá Le hace el sexo A nadie Me Cago en la Puta Ta 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 Es que no No se muere Ese corte De cuchilla Me mata No me mata De golpe Pero Incluyo yo Que me puede matar Nada A ver papi ¿Cómo puedo curarme Y tu pulito Es el más cercano Tendrá daño Daño total Con el veneno También este No Es guard Guard completamente Dame la quesagrin ¿Ves? La quesagrin Para que me la Va a hacer Una puta odisea Me cago en Dios Es que es pegarle Y Es que no puedo esquivar En serio No puedo esquivar A veces Por más que lo intente No puedo esquivar Puta Me van a matar Lo bueno es que ya grabé Me la voy a caer Me di un pinche Un picazo Dame la cura Dame la cura No cura nada Cura más mi tío Cura más mi tío A besos ¿Qué te dije? 197 Nada más De un golpe 197 De un golpe Para que vean Que no se pueda arreglar Este Este modo es muy Muy difícil Se me va a hacer una Incluso Ya tengo un mod extra Ya tengo un mod Pero no va a ser Sin fuera de nadie Va a ser algo más Algo más que van a ver Posiblemente grabé El primer episodio Para los miembros del canal Hoy Para que lo vean El día de hoy Domingo Bueno Posiblemente el día de hoy Domingo Los miembros del canal Estén viendo un episodio Que vas a ver Hasta dentro de una semana O dos No lo sé Ya lo veremos Cuando lo publicaré Tal vez nada más Publique ese episodio Para que lo vean antes Y ya después Lo subiré Normalmente al canal Porque estoy haciendo ya Mis planes De como ir grabando Episodios tras episodios Voy a ver si me dan Otro anillo de barda Justamente aquí A ver si hay un poco De puta suerte Porque hay que no terminar Esta serie Porque yo me quedé Un poco frustrado Bueno frustrado no Aunque me traes vistas Siento que canso Canso un poco De estar intentando 70 veces Y tratar de rotar Al mismo enemigo y boss Por este caso Richter voy a tratar De tirar a A puro shuriken Y luego voy a tratar De matar a Drácula A la antigua A puntazo limpio Y a ver cuánto Cuánto vive Que debería checar Debería meterme Al combate Contra Shaft Y Drácula Antes de ir Para tener Una idea concisa De que A que son débiles Que Que su Cuál es su debilidad real Su daño Todo eso Para que No me vaya a pillar Por sorpresa De nueva cuenta Y morir 500 veces Porque llevo Como 75 veces Creo que Craig in school Está viendo un conteo De De cuántas veces He muerto Creo que son 76 67 No he muerto Tantas Como yo esperaba Yo esperaba Que iba a morir Como una 100 Que llevara Una 700 Una 100 veces O algo así Y no Se me mandó Una buena cantidad 70 75 veces Siente como un Souls Para ser Pero es que No hayas impuesto A morir 500 veces En otros juegos Más porque El idiota De peor Siempre le gusta Jugar En la disputa Más alta Porque no sé Como si quisiera Demostrar algo Como si quisiera Mostrar que su Polla es más grande De lo normal Pero no Es completamente Igual a la de Cualquiera O sea Dos centímetros ¿Verdad? ¿Verdad? No tiene dos centímetros De polla ¿Verdad? No miento ¿Verdad? Si le puedo pegar Si me pegue Ese hijo de puta Dame la Es que Es pegarle Es pegarle Y tratar De que De que no me mate Pero Es que Pego un golpe No me puedo transformar Tengo Estoy congelado En la animación ¿Me entienden? Es que Mira al hijo de puta Es que no se me aleja Míralo 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 Ah ya vi Como pegarte Perfecto Un segundo golpe Ok Me agacho Bueno perdón Me agacho por honga Es básicamente Es bajar Pegar Esperar Pegar otra vez Y putear Y putear Como Eso suena Que yo Debo hacer Está haciendo esto Que tiene que ver Esto con esto Que tiene que ver Eso con esto Hijo de puta En peor Es que Tienes que ser Una media Bu Para adelante Chúpame el pene Que nunca se acerca Tanto Y de repente Le da el Me voy a acercar Tengo ganas Me van a volver A matar Antes de que me maten Voy a ir Yo creo que TP Al Voy a hacer un TP Voy a bajar Matar allá Pero Al menos voy a hacer Un TP Primero Al Librauri Para ver Que es el Cuanto daño Es que En ningún momento He grindeado Todas las series Que he hecho De que se ven He grindeado O algo Puedo haber grindeado Fuera de cámara Pero luego No se siente real Para mi No se siente Nada real Que grinde Fuera de cámara A que me refiero Con eso Quiero que se vea Todo lo que hay A ver Enemigos Eshmu Donde esta el puto Eshmu Acá sumo A Outrocks Graffaloon Eshmu Acá esta Eshmu Es débil Al hielo Pero No tengo ningún arma Que sea Buena de hielo Mira es fuerte A los golpes La hija de perra No tengo Ah pero tengo La firebrand Pero miren Lo que no me gusta También de este mod Es que Haya nerfeado Las armas De tipo Elementales Cual es el problema De haber nerfeado Armas tipo Elementales El problema Es este Y el principal Jodido problema Que siempre tienen Este tipo de juegos Que a veces No esta bien balanceado Le bajaron el ataque A 23 Ponle 23-24 Entonces cuando tu le haces daño A un enemigo Que sea Débil Al elemento Hielo No le vas a quitar No le vas a quitar 70-80-90 Le vas a quitar 50 Me nerfeaste Las elementales Para que al final No me sirvan Para absolutamente nada Y ese es un problema Donde no esta Bien balanceado Lo que viene siendo El mod El mod viene super No esta super Osea esta Inbalanceable Osea No se como le va a hacer Espero que lo arregle Lo arregle en un puto momento Pero lo dudo En ese episodio Pues Debería ser una hora Pero no voy a hacerlo De lo que nure Consiguiendo las armas En el siguiente episodio Intentamos derrotar A el cop Y ya terminamos La cena En el episodio 22 También aguantan Una barbaridad El anillo de barra No va a servir De mucho Pero ya es algo 5 stats En todos los elementos Esta bastante bien Mira Ahorita les voy a enseñar Mi demostración De como esta Mal balanceado El juego Lo iba a hacer De una hora Pero lo voy a hacer De media hora Peor Porque es una zorra Que quieres vistas No tanto eso Sino que Básicamente Es un coñazo Hacer renderizar Un video De una hora Porque tarda 3 veces más No tarda mucho Pero a veces Para subirlo El mismo día O rápido Porque o fui a trabajar O algo Pues quiero demostrarlo Mira A ver Mira Aquí tengo la Icebrand Mi espada Quita 92 ¿Verdad? La Icebrand A totalidad Debería quitar No sé 72 Creo que debería quitar 72 Vamos a ver Cuando quita Vamos a hacer Un puto Eshmu Porque parece Que ahora Me tiene bien 68 ¿Te parece lógico Que yo le quita 88 Un puto Eshmu Usando esta porquería De hielo ¿Te parece lógico? Luego tenemos Esta cosa Que quita 88 O sea Estamos idiotas O sea No saber Cómo balancear Las armas elementales Las armas elementales Deberían dejarlas Como estaban No eran Haberlas tocadas De ninguna manera De ninguna sola manera De una manera Pero bueno Cada quien hace lo que quiera Con los putos mods Y en este caso Pues pasó con esta porquería Que no No sirve El balance Que le acaba de hacer En dado caso Que tarde más Me voy a callar chicos Y voy a hacerlo Rapito O sea Le voy a poner El cámara rápida Aquí Si es que me enfado Que es lo que puede pasar Al final Ponerme un pinche Y una cámara rápida Y empezar Con la canción Esta de De Bueno no va a tener Bueno va a tener Vistas Pero no va a tener Posiblemente Monetización Este video Porque va a tener La canción De La de Bueno De So far La tímica Cuando está Gritiendo En el World of Warcraft Hace el amor No el Warcraft Como esta Mierda Pero bueno Yo creo que si voy a terminar Haciendo eso Porque llevamos 27 minutazos Y la verdad Quiero esta arma Antes de que termine El año fiscal Así que Empecemos chicos Entrenamiento para Con película Y con música de fondo Y todo eso Con película Bueno nos vemos En un minuto Hasta que aparezca La puta arma Que básicamente Va a empezar Ahora Después de Matar este Shmoo Y entrar Y saliendo De la habitación Y saliendo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! El drop rate de los enemigos. O sea que lo acaba de incrementar tres veces más. Con los objetos más raros entre comillas. O sea si vas a hacer más raro el drop de esto. Deja que sea más poderoso. No me des un objeto que básicamente es basura. En este caso nos incrementa la suerte a un 50 por 100. Bueno a 50 puntos. Pero ese ya es un punto de que se nota de que diablo. O sea todo te da 10 puntos en cada stats obviamente. Pero no lo modifiques. No me modifiques el drop rate. Porque de por si el drop rate de Castlevania es una porquería. Ahora agrégale el extra. De que no sirve para absolutamente nada. Pero bueno chicos voy a dejar de empezar por aquí. Ya saben si te gustó el video apoyarme con un rico y suculento like. Suscríbete a mi canal si no estás inscrito. Dale click a la campana para que te lleguen notificaciones cuando va directo. Sígueme en Twitch hago directo todos los días. Sígueme en redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. En la descripción salen directo chicos. Y nada más les hablo en peor. Que tengo el 60 días y no olvides este video chicos. En el siguiente video voy a tratar de matar a Trevor normal. Así que ya saben si les gustó el directo y cualquier cosita. Dejen en los comentarios. Y no olviden de agradecerle a los miembros del canal que son los siguientes. Hasta pronto. ¡Gracias!